El Fistal del Diablo Ante el vértigo del destino Ante los designios que les han sido impuestos por el medio en que han nacido Manuel Paino, en esta obra publicada originalmente por Entregas y que representa el comienzo de la novela romántica Retrata a la sociedad mexicana de su momento A través de personajes que viven y actúan con realismo en los más diversos escenarios de la cotidianidad de la capital y sus alrededores Se trata de un mosaico de historias que en su conjunto dan ritmo al palpitar de una nación joven Inmersa en un contexto de inestabilidad y de amenaza ante la posibilidad de perder su soberanía y su independencia recientemente obtenidas El Fistal del Diablo es una obra de Manuel Paino, un escritor mexicano Y por acá podemos ver que en efecto este relato acontece por las épocas posteriores a la independencia Después de la misteriosa visita de Rugieron, el hombre de Calaís a Arturo La narración comienza con un gran baile en el teatro que comenzó llamándose Teatro de Santana Que luego fue el Teatro Nacional y que comúnmente la gente conocía como el Teatro de Vergara Calle donde se encontraba, que es actualmente la de Bolívar Ese teatro desapareció cuando hubo que abrir la calle para prolongar la avenida del 5 de mayo hacia la Alameda Bueno, quería leer una parte aquí La novela termina en septiembre de 1847 con las luchas y desórdenes que tuvieron por escenario la Ciudad de México y sus alrededores A la entrada de las fuerzas norteamericanas al mando del general Scott Y que pusieron fin a una de las guerras más injustas a la que fue llevado nuestro país por la acción incalificable de los Estados Unidos Al anexarse la llamada República de Texas, provincia mexicana en rebeldía Como un nuevo estado de la Unión de los Estados Unidos De manera que el plazo en que se desarrollan los sucesos que narra el Fistón del Diablo Es de poco más de tres años, de junio de 1844 a septiembre de 1847 Quisiera comentarles como a grandes rasgos de esta novela Que sí retrata, bueno, que está padre como para entender precisamente las costumbres que se tenían sobre todo en la capital La forma en la que se realizaban también, por ejemplo, los viajes y las principales ciudades en ese entonces de nuestro país Era como comunicarse mucho entre México, la Ciudad de México, Puebla, San Luis Potosí Como que entiendo, ay, y Veracruz Como que entiendo que eran como que las principales ciudades en ese entonces Y naturalmente los viajes no eran así como de ahora, ¿no? Vas de la Ciudad de México a Puebla, por ejemplo, en dos horas máximo En ese entonces eran de días a carruaje Básicamente la novela trata de un tipo llamado Rugiero Que tiene un fistol así súper hermoso de diamantes brillantes y no sé qué más Que como que encanta a muchas personas como de la alta sociedad Gente que está en esa posición Pues por descender de familia que ya tenía un buen nivel económico Gente que viaja a Europa Personas de la milicia en altos puestos Como dice aquí que empieza la historia en un gran baile Donde se junta así como que toda la gente rica Y pues de las personas que más poder tenían en la capital del país Y por lo tanto de hecho en el país completo Porque por ejemplo acá habla principalmente de dos chicas que son súper ricas Que tienen, una tiene por ejemplo haciendas en San Luis Potosí Tiene haciendas creo que en Veracruz también Tiene haciendas en México O sea tiene pues bastante tierra que ni siquiera ella lo administra De hecho una de las cosas que quizás no me gustaron tanto al estar leyendo la novela Pero al final de cuentas Pues aquí Manuel Pai no tan solo está plasmando su El momento en el que vivió y la forma en la que se estaba acostumbrada la gente a hacer Una de las cosas que no me pareció pero que sí se nota mucho en la novela Es que las mujeres Perdón, es la diferencia marcada de los estereotipos de género Perdón, de los estereotipos de género Que la mujer es dedicada, abnegada, dedicada al hogar Abnegada, pues dispuesta como tipo a aguantar pues las decisiones que el hombre ponga Las decisiones que el hombre tome La mujer pues desde, bueno en esos tiempos estaba muy acostumbrada a asumir Que ella tan solo debía de acatar lo que el marido, lo que su pareja o lo que sus tutores Que casi siempre eran hombres, dijeran Acá sí se nota como mucho ese machismo Que creo que hasta la fecha es algo que no hemos podido pues erradicar Y digo que no me agradó tanto precisamente porque, por ejemplo No solo porque las mujeres no pudieran opinar, no sé, en cosas como política Y que estuvieran súper metidas en la religión Y súper acaptaran las órdenes tal cual las dijera el padre También como que más bien me da coraje a leerlo Que de parte de las mujeres existe esa indiferencia hacia esos temas Creo que a veces si traemos, bueno Lo que creo es que cuando uno lee una novela Sí lo puedes transportar como que a tu situación actual Aún cuando haya sucedido en otro tiempo, en otras condiciones Y en otro país, en otra región, lo que sea Pero creo que si se acopla a lo que estás viviendo Pues sí la puedes empatar, sí la puedes relacionar Y en este caso lo que yo relaciono un poquito es Como esa indiferencia de las mujeres de participar en ciertas cosas De, pues de dar su opinión y de siquiera pensarlo Porque en ese tiempo, por ejemplo, hay varios textos en los que Una de las protagonistas que es Teresa Menciona, es que las mujeres no debemos meternos No, no tenemos por qué meternos en temas de política Y de guerras Nosotras tan solo recibimos a nuestros familiares A nuestros hombres, a nuestro marido A nuestros hermanos, a nuestros padres Y los atendemos lo mejor que se puedan Y nosotras solo estamos para Como que tipo para, pues para aguantar todo lo que venga Entonces, como que desde ahí mismo Yo creo que como que la mujer, no sé, siento Que estaba rechazando su derecho Pues a opinar Y también estaba a ella misma como Y también estaba como ella misma Pues, no sé, cayendo en la pereza mental quizá O sea, en la necesidad de, pues de ella involucrarse De ella opinar Pero como que dejaba su, lo que pasara, su situación En manos de alguien más O sea, así como De, ay, ¿sabes qué? Pues yo no me pienso ser responsable De nada Porque de hecho esta persona De hecho las mujeres ricas de esta novela Todas tienen un tutor Todas tienen una persona Que, de hecho, ese es como que uno de los conflictos Que hay un viejillo Que se empieza a hacer cargo Que de esta chava Y que de las propiedades de la otra Y así Y es el que checaba pues las haciendas El que checaba todo lo Lo referente a la economía de estas mujeres Entonces, pues ellas mismas Como que les daban así el poder Al hombre Primero a su tutor Después a su marido Y así Y simplemente ellas lo pedían Y esperaban Pues tener a su servicio Pues tener a su servicio Gente Tener Sua la cena llena Tener Con qué cocer Con qué cocinar Y todo lo que entonces Se dedicaban Supuestamente Las chicas De la clase alta ¿No? También hablan En particular Solo De unas cuantas personas Como de clase baja Y muy, muy baja De una chica No he terminado de leer la novela Pero Principalmente Es una novela En la que podemos Como entender Como La forma en la que vivían En esos tiempos En nuestras Pues nuestros antepasados mexicanos Es la forma en la que pensaban Tan tipo caballeresca Como tan tipo española No sé Europea Algo así Como de que el hombre Debe ser un caballero Y debe de cuidar A las Y debe de cuidar A A la mujer Debe de protegerla Debe de Siempre procurarla Y ver por ella Y la mujer Pues debe de